¿Qué tal amigos? En Foca Turismo nos encontramos aquí en el E-Ciclary, la mejor tienda de ciclismo aquí en Cancún. Estamos con Alberto Cárdenas y nos va a platicar de una super carrerita que es nuestro mero mole. Beto, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? Increíble pues. Padrísimo, aquí invitándolos al challenge que tenemos. Híjole, no me digas eso. Cuéntales, cuéntales. Bueno, como sabes nosotros somos todoterreno. Desde hace muchos años empezamos aquí en Cancún con la bici de montaña y tuvimos la oportunidad de desarrollar las senderos hace como 12 o 13 años en Punta Venado, al lado que hemos hecho más de 30 kilómetros de sendero. Entonces, un día platicando entre amigos dijimos, oigan, vamos a hacer un reto, pero un buen reto de bici de montaña. Y alguien dijo, oigan, ¿y el trail run? Entonces, en una lluvia de ideas de dos días salió, hacemos un reto de trail run en sábado y el reto de bici de montaña en domingo. Desarrollamos un circuito de 18 kilómetros por los senderos que están hechos para bici, que son fluidos, que llamamos nosotros básicos, fáciles, sin raíces, planitos, intermedios, que ya tienes un poquito de rocas, tienes un poquito de curvas y avanzados, subidas, bajadas, descolgones, piedras, raíces. Entonces, les hicimos una mezcla de 7 kilómetros y decidimos hacer un reto. No tanto la carrera. Sabemos que las carreras son muy padres, primero, segundo lugar, y de hecho vamos a premiar a primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Ok. Pero nuestra idea es hacer un reto, retar a la gente. Entonces decidimos hacer para el trail run el circuito de 18 kilómetros con un solo abastecimiento, buscando que todos traigan su bolsita, porque acuérdate que aquí la humedad y el calor está cañón, ¿no? Y entre lo técnico y todo eso, bueno, un abastecimiento al kilómetro 10, pero 4 horas para terminar. De los antiguos eventos que habíamos tenido el trail run en Montavenado, hicimos los cálculos y da perfecto. Si caminas los 18 kilómetros, no llegas. No llegas. Pero si caminas y trotas algunos, vas a llegar rayando. Si corres, vas a llegar perfecto, ¿no? Entonces, 18 kilómetros en 4 horas y cruzas tu meta y te dan tu medalla y tu playera. Así eran retos de antaño, ¿no? Donde realmente había un reto. Y un amigo nos dijo, oigan, metan un reto intermedio. Es un poquito fuerte para algunos. Entonces decidimos hacer en el mismo circuito un corte a la mitad para que solo hagan 10 kilómetros. Le quitamos las partes técnicas, digamos los senderos técnicos, que en bici de montaña nos tenemos como verdes, los fluidos, azul de los intermedios y negro los técnicos. Quitamos los negros, dejamos puros azules y verdes, 10 kilómetros, pero ahí les dimos dos horas. Y el abastecimiento solo va a estar en inicio y meta. Nada más. Entonces, teníamos muchas ganas de hacer un reto como los que hacen en Hidalgo, como los que hacen en la sierra. El otro día me enseñaste un video tuyo donde puta, subían. La Mixteca. La Mixteca, ¿no? Es un lugar precioso. Quisimos hacer algo similar, pero con nuestra humedad, nuestro calor, nuestro manglar, nuestros mosquitos. Entonces, estamos buscando un reto. Y el domingo, el mismo circuito, se ocupa para hacer un reto de bici de montaña, nomás que ellos tienen que dar los varones tres vueltas y las mujeres dos. O sea, son 56 y 34 kilómetros, pero ellos tienen ocho horas para acabar. Así eran antiguamente los retos, el chupacabras y todo eso, ¿no? Tenías tu tiempo límite. Si te pasas de tu tiempo límite, pues ni modo, el año que viene te dan tu medalla y tu playera ahorita para ganártelos. Y entonces, de ahí proviene la palabra reto. Y es lo que estamos ahora haciendo. Increíble. Así que, amigos ruteros y amigos traileros de aquí de Quintana Roo, Yucatán y de todos los lugares, por fin un trail acá. Yo ya corrí Punta Venado hace, ¿cuántos años? Hace como dos o tres años. Tres años no quisimos que se hizo la carrera. Estuvo increíble. De hecho, ahorita en el video les vamos a mostrar el tipo de sendero para que vean, ahorita lo van a estar viendo en este momento. Este que van a ver a continuación es el facilito. Exacto. Es el facilito. Vamos a ver los senderos verdes. Ajá, verdes, que es donde se van a mover los de los de 10 kilómetros. Muy fluidos, sí. Ajá. Y ahorita van a ver algo un poquito ya más rudo. Ah, la verdad nos la pasamos bien padre. Fuimos a hacer el reconocimiento de terreno y pues aquí les dejamos las imágenes para que vean qué increíble carrera. Algo que quieras a comer. Sí, mira, van a ver en el video que casi todos los senderos están cubiertos por la selva. Son muy pocas las partes del trazo. A mitad de camino para los de 18 kilómetros tenemos un cenote. Se vale meterse al cenote para refrescarse, ¿no? Y también estamos pensando poner una regadera ya llegando a meta para que se refresquen porque si el calor va a estar brutal. De verdad, aprovechemos, son senderos. Si pasa una bicicleta, por supuesto pasa una persona corriendo. Ah, claro que sí. Y son senderos muy padres. Se ha trabajado durante muchos años en esos senderos. La selva está preciosa. Y aprovechemos, ya que está ese lugar, aprovechemos para correr, para rodar y que salga algo bien padre, ¿no? Híjole, pues así ya está. Así que me dejan mandar un saludo. Por favor, adelante. A mi super equipo de bestias de montaña les mandamos un saludo aquí desde la bestia del Caribe, como me dicen. Para que si se pueden, se lancen. Y no nada más en Ciudad de México, sino en cualquier parte de la República que puedan estar viendo este video, que vengan a conocer lo que es el calor y la humedad extrema en un trail que vamos a correr por ahí de los entre 28 y 31 grados aproximadamente con un 90, 95% de humedad. Y es por eso que también tenemos algunas reglas. Por ejemplo, el chip lo tenemos en el tobillo. Para que quien quiera correr con torso descubierto, puede correr con torso descubierto, ¿no? Entonces, realmente aquí lo importante no es el número, no es quien gane. El chiste es terminar tu reto. Llegar a meter y decir, lo logré, ¿no? Y vivir la experiencia del trail. Exacto. Que es lo que a mí yo como promotor me encantaría decirles, vivan la experiencia del trail. Para mí es algo fascinante. Yo hace mucho tiempo yo decía, ya saben que yo soy corredor de ruta, y decía, que correr en el cerro ni que fuera cabra, ¿no? Y yo te acuerdas, ¿no? Y terminé metiéndome muy grueso en el trail y lo he disfrutado enormemente. Ese convivio con la naturaleza, ese convivio con el medio ambiente, es lo que hace diferente. Yo creo que está muy en boga, ¿no? Aprovechemos esta selva maravillosa que tenemos en nuestro estado para poder hacer este tipo de eventos. Perfecto. Y bueno, Beto, ¿dónde nos vamos a inscribir? Ok. Ahí pueden entrar directamente a la página www.cancumbikeraces.com.com. Bushill Challenge. No, Bushill Challenge. Sí, ahí así lo quisimos escribir porque este sí es un verdadero reto. Ajá. Lo escogen y, por supuesto, ahí tienen la convocatoria, las formas de inscribirse. Es muy fácil, hay una tienda en Cancún, hay una tienda en Playa del Carmen o en el mismo parque donde se puede inscribir directamente o con transferencia bancaria. Hacen la transferencia, llenan el formato, lo mandan a un número de teléfono que viene ahí y en no más tardar de 24 horas les mandan la confirmación. Ya apareces en las listas de inscripción y todo listo para correr. A ver, justo cuando te mandan tu confirmación de registro, ahí vienen los chips donde se van a recoger, los horarios en Cancún, en Playa, en el mismo parque, para que sea muy fácil. Sí, no, de hecho, ahorita que me registraron, yo ya vi hasta, vi la lista de los competidores con los que nos voy a enfrentar, está muy padre, eso me gustó mucho. Y aparte, pues tienen su banderita porque muchos, aunque viven aquí, son ingleses, españoles, argentinos, entonces aparece ahí. Está muy padre ese detalle. Y entonces, pues sí, es parte de todo esto, ¿no? Aparte, al final ya sabes que los vamos a recibir con una bebida de cebada. ¡Ay, qué padre! Es que hicimos algo diferente, algo rústico, algo, pero muy bien hecho, ¿no? Estamos buscando meter un tiempo intermedio que también a nosotros nos sirve para ver dónde van, ¿no? En el kilómetro 10, para ver por dónde van, cómo van, cómo vienen. Y entonces, como en las grandes carreras que tienes, tus tiempos intermedios, de intervalo, también tener todo eso. Y tenemos los tiempos en vivo. De hecho, en tu app, si tu mamá está en casa, puede ver cómo vas pasando los resultados en vivo, ¿no? Entonces, también esa es una parte simpática de este tipo de eventos. Bien, bien UTMB, versión Quintana Roo. Exactamente. Pero sí, los invitamos, vengan, de verdad, es para los amigos. Sabemos que hay muchas carreras. Sabemos que se juntan, sobre todo, esa temporada, muchas carreras. Aquellos que no estén inscritos en alguna otra, pues tienen esta. Es muy de amigos, muy cordial. La verdad es que lo hacemos con mucho gusto. No tenemos pasos. Realmente el parque es quien está absorbiendo todo para brindarle un evento a la gente. Y de las inscripciones sale todo lo que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, es la parte padre de todos los... Hay mucha gente de montaña que se está inscribiendo al trail run también. Van a hacer el trail run el sábado y la bici de montaña el domingo. Yo, si consigo una bici de montaña, es que además hago el doblete. Si consigo la bici de montaña, me voy a aventar el doblete. Hay un grupo, Bicichovis de Mérida, que vienen como 10 y todos inscribieron a los 18 kilómetros del sábado y a la de 52 kilómetros del domingo. Padrísimo. Entonces, es como un fin de semana de divertirte, de estar en la selva, de sufrirlo, de buscar tener tu logro. Y bueno, de eso se trata el evento, ¿no? Ya saben, el Bullshit No Bullshit Challenge. Ah, sí. Pues, Beto, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por haberme llevado a conocer el circuito, que está increíble. Yo ya lo conocía, pero ahora dije, vamos a filmarles tantito aquí a la banda de Enfoca Tu Ritmo para que vean a lo que se van a enfrentar, para que vean, para que todos los traileros aquí de Cancún, que ya conozco a varios, les mando un saludo, se animen y ese día nos la pasemos increíble. Sí, por favor. Y vengan, disfruten. Tenemos este evento para todos. Sale. Pues, muchas gracias, Beto. Héctor, muchas gracias. Bienvenidos. Sale. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos en el siguiente trail. ¡Vámonos! ¡Vámonos!